Me tocó ganar, me tocó como un perro y ahora tendrá que pagar Pero está en un calor, y una no todo el sol Eso es lo que pasa por querer y por amar Esos balas y las voy a disparar Mierda está mojada con lágrimas que corren por mi ser El pavimento rojo con sangre que voy a hacer correr Le dije mil veces que no me amas con nada Y ahora es su destino, lo decido yo Pero está enojado, inhumado como el sol Eso es lo que pasa por querer y por amar ¡Hey! 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 Que no pones con la espalda y la noche no para Aléjate de mí, despídete de mí, Sholi Despídete de mí, despídete de mí ¡Oh! 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 ¡Oh!